Para desbancar al Volkswagen Golf de su tradicional reinado en la categoría de los 4 metros, la división europea de General Motors reemplazaba hace poco más de un cuarto de siglo al Opel Cadet, pretendiendo atajar sus defectos y conservando intactas sus apreciadas virtudes. Sin dar un paso adelante en el vanguardismo estético y aerodinámico que había logrado su antecesor, en el Astra se apostaba por la utilización de materiales reciclables y por la limpieza de sus motores catalizados. Pero además en su monocasco se aumentaba la rigidez y en su interior la habitabilidad, la visibilidad y la sensación de calidad, mientras que la incorporación de elementos propios de un segmento superior hacía más favorable la relación precio-producto. La notable mejora de sus modales en carretera situaba ahora el comportamiento a la altura de los brillantes y elogiados motores de 2 litros que en un inicio dispusieron los GSI con los que se culminaba la oferta mecánica de esta extensa familia de pesos medios.